421 4-3 No, no tengo hermanos de armas, lo tengo equipado Yo estoy en 4-52 Esto es muy troll Estarás grabando esto, ¿no? Eh, sí Va a ser una mierda, pero ya verás Hombre, tenemos un 80% de posibilidad de agarrar, ¿no? Ya, pero si tuviéramos, por ejemplo, KV-2 de 150 carros así un poco más normales Algún día llegaremos a ciudad Te voy a decir una cosa El TOF que tenemos enfrente tiene 8500 partidas con el TOF Y aún así es así de malo Hombre, deberíamos decir Y aún así es así de bueno Porque madre mía ¿Cómo se puede tener la paciencia? Para jugar 8500 Es que el T95 o carros así, pues por lo menos tienen algo Son duros o algo, no sé Oye, a eso hay tiro A ver que le pegas una hostia buena, está bien 750 o algo así, ¿no? Venga Ah, yo tengo algo en medio Sí, una piedra No, no, aparte de la piedra Uy 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 A ver, ¿qué habilidades tienes tú ahí? Pues no sé, las del FV Reparaciones en algunos V85 Ahí tiro Negativo Joder, tendrías tiro tú solo, macho Sí, me voy a cruzar en medio DPM Ay, cabrón Ahí lo traqueo Déjame tiro ¿Para qué? Le he vuelto a traquear Chafí Chafí no hay tiro Ya siento las artes Toma Le di Me ha visto ¿Cómo me ha visto? Si soy pequeñito Oye, mataremos Si le consigues cazar tú al Chafí Toma Ah, mira, una visión A ver, soy un objetivo fácil, tío, aquí En estático Joder No, está hundido No hay tiro Joder, la visión me ha hecho un cargador Seguimos rumbo a KV2 Espérate que yo sigo estático Visión X Ah, esta vez sí que fallaron a las dos Tom, tom, tom No, un KV2 Dime, dime Es bien movimiento Bueno, voy a empezar a usar lo mismo que hacía en el T95 Al ataque Vamos a ir de medio lado Le deberían sacar vida y ponerle un poco más de blindaje a este carro Ha disparado al KV2 y no se le ha visto, en serio O dejarlo tal cual y subirle la velocidad Flipa, lo estaba trackeando al KV2 Y ha vuelto a cargar Trackeado Ya lo matais Ah, tiene el cañón del T-150 Claro, bueno Me acaba de rematar, cabrador Tenemos un problema, su TOG lo está haciendo bien. Está campeando en el TOG. TPM! ¿De verdad vamos a tener que hacer nuestra partida hasta con los TOG? No estamos haciendo nada, eh. Bueno, habla por ti, yo llevo casi mil de daño. ¿Tanto? Yo llevo trescientos. Yo llevo cuatrocientos. Y es que, mira, el Cromwell y el Matilda llevan dos kills y el Chutis llevo tres, así que... Pero es lo que tienen que hacer, ¿no? Es que los nuestros están todos mirando para nosotros, eh. Mira, un TOG. Un TOG al cual no hay tiro. DPM! Ahora sí. DPM! LOL, pero que bajada el TOG, tío, pero que esto es normal. El TOG tiene que tener más blindaje, eh. Es necesario. El Chito. Es necesario. Para carros tan lentos tienes que tener más blindaje. Tienes mil cuatrocientos de vida. El Chito. A ver si pego un tiro y llego a los mil de daño. Por favor. Estás ahí. Hostia, no me ha saltado la bombilla en ningún momento de la partida, creo. Yo como no la tengo... Si, si. Retrocede, si. No tengo otra cosa yo que hacer. Hostia, mira una LEF. No, no se lo ha comprado estos días. El Chisto se lo va a bajar, eh. LOL. Pues casi, eh. Ya, pero porque se le chocó. Se le chocó, porque si no se lo bajaba el T-34. Aun así el T-34 pesa más que el Chisto, creo. No, pero el blindaje está más angulado. Puto Stephen. ¿Qué haces capturando, puto Stephen? Te pegue al cañón, tío. Joder. Matilda se lo hará. O no, o se disparan entre ellos pero no se penetran. Vale. Vale. ¡Nosvecientos ochenta y seis de daño! Puta mierda. Si, pero soy el único que ha sufrido daño, cabrón. Que a mi no me han pintado, no me salto la bombilla. A mi me han trackeado. Y a Stephen tampoco le salto la bombilla. Todo ganancias. ¿Todo ganancias? ¿Tuviste lo poco que duró su TOG, tío? Mira su TOG, un tiro, un kill. Alá. Lo que me parece muy OP es que dispare cada cuatro y pico. Está muy bien. El 34-85 ni tuvo tiempo ni pensar qué carajo iba a hacer.